Marta tiene 23 años y está estudiando Y a su corta edad tiene apartamento en condado Ella no sale con hombres ni acepta regalos Y todo por la culpa del maldito Carlos Marta viene arrastrando la desilusión de que el hombre que amó la dejó y se marchó El mismo día de su boda Nilda tiene la misma edad y es un poco más loca Le gusta usar pelo corto y ropa de hombre a la moda Nilda viene arrastrando la desilusión de que papá la tocó donde no se debía Y marcó su vida Y así viven dos mujeres gritándole al cielo y diciendo su amor ser eterno Aunque la sociedad margine Un amor de muñecas de porcelana Dos mujeres que son una, son una en dos Son cuatro senos que se aman en la misma cama Un amor que es prohibido pero en fin es amor Y caminan de manos a la universidad Que dirá papá si se llega a enterar De que su doncella ya no quiere más Volverse a enamorar de ningún patán Y que ahora solo se quiere besar Con su amiga con quien jugó a las muñecas Con quien jugó a las muñecas Y que dirá mamá si nunca la escuchó Es más fuerte el dolor cuando papá lo hizo No hay quien haya pecado en esta relación Pues el sufrimiento ya las redimió No hay sonrisa visible en tanta oscuridad No se puede hablar de amor sin tener felicidad No hay razón alguna para maltratar A quien te dio su amor sin poner medidas Dos amigas Que juegan a las muñecas Que juegan a las muñecas Que juegan a las muñecas No hay razón la Bellinas No hay razón la beza Que juega a las muñecas No hay falta스를 congelo a la tardes Pero no hay uno de las muñecas Que juegan a las muñecas Que juegan a las muñecas Gracias.